Hola, soy su amigo y servidor Víctor Manuel Barismata, el creador de la mano pachona que hacemos acá en Laredo, el nuevo Laredo de Tamaulipas, enviándoles un abrazo bien fuerte a esa aventura sensacional con Tachuelita, no se lo pierdan porque siempre ustedes van a encontrar algo muy interesante en estas aventuras con Tachuelita.